Madre mía, he muerto y he ido al paraíso en pollón. Mira esto, tienen... mi blaster está caliente, Fongoid con un palo, Spiro el alto espacial, hasta la edición mega ultra limitada de Intransigencia, la caída de Blar. ¿Esa lleva contenido exclusivo? ¿Si la reservas en Gadgetron? Apuesto a que sois aquellos de los que me habló Cora, los que necesitan una Ellie mejora nueva. Tú serás Granal, es un placer. Soy Clank, este es Ratchet. Bueno, cualquier amigo de Cora es amigo mío. Ella y yo tenemos una especie de romance, que si sí, que si no... Ajá. Salta al banco de trabajo, que te voy a quitar los abollones. Solo es reconectar la placa, ajustar el puerto de datos y... ¡Presto! ¡Prueba! ¡Pinta bien, tío! Volver al salón de los héroes es fácil. ¡Ve por el salón de los héroes!